Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de OCE realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre aún sin identificar, quien fue ubicado sin vida la madrugada del domingo en vía pública en la localidad de Piedras Blancas. De acuerdo con el informe preliminar, los agentes judiciales fueron alertados del hallazgo de este cuerpo, pasadas la una de la mañana de ayer, por parte de oficiales de la Policía Administrativa, por lo que se trasladaron al lugar y cuando le realizaron la revisión preliminar al cuerpo, le hallaron lesiones compatibles con un atropello. El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. Las investigaciones continúan para tratar de dar con la identidad del fallecido, así como dar con el conductor y el vehículo que lo atropelló.